Alba Turrens ha sido galardonada por la FIBA como la mejor jugadora europea del año 2011, tras el proceso de votación popular de los aficionados al baloncesto femenino. Alba, que consiguió tal distinción otorgado hace unas semanas por el diario deportivo a la gacheta de los sport, en esta ocasión logró más de 17.000 votos, superando con mucho a la pivot rusa María Stepanova, la segunda más votada que se quedó con poco más de 6.000. A sus 22 años, la mallorquina consigue tan preciado galardón. Con sus logros la pasada campaña con su club El Perfumerías Avenida, al que ayudó con 15,8 puntos y más de 4 rebotes de media a lograr la Liga Nacional y la Euroliga. En la actualidad sigue de baja tras su grave lesión de rodillas en su actual club El Galatasaray Turco.